Es indudable que la comunicación pública o de masas ha alcanzado una gran relevancia en las sociedades desarrolladas en las que vivimos. No sólo las relaciones interpersonales se fundamentan en procesos comunicativos, sino que también las organizaciones y los distintos grupos sociales se vinculan a través de formas de comunicación que a menudo van más allá de los procesos interpersonales para constituirse en comunicaciones mediadas de una gran trascendencia para el desarrollo de las sociedades. Tanto es así que hasta desde el punto de vista económico el de la comunicación se ha revelado como un sector de gran pujanza y además lo comunicacional traspasa a día de hoy la vida cotidiana de las empresas, de los mercados de consumo y en suma de los sistemas capitalistas en su conjunto. Algunas de las dimensiones más importantes de este fenómeno son la comunicación audiovisual en sus diferentes facetas y la comunicación de las organizaciones, ya sea con fines estrictamente comerciales o con otros más corporativos. Se trata de campos que están íntimamente ligados, de forma que su análisis puede realizarse de manera vinculada. En este sentido, en la asignatura Procesos de Comunicación en Publicidad, Relaciones Públicas y Audiovisual, se propone un acercamiento a tres de los ámbitos más destacados de los procesos de comunicación. El de la publicidad, que tiene un claro objetivo económico, pero que además alberga importantes funciones socioculturales, el de las relaciones públicas o comunicación organizacional, relacionado con la gestión de la imagen de las organizaciones e indudablemente más amplio que el de espacio de lo publicitario y el de la comunicación audiovisual, prominente en la sociedad actual y enfocado tanto a objetivos informativos como a otros de entretenimiento. La selección de estos tres ámbitos se muestra coherente con la parcelación que desde la óptica académica se ha venido haciendo del fenómeno de la comunicación de masas. Dejando a un lado el periodismo y centrándonos en las formas de comunicación más cercanas a objetivos de persuasión o ficción, se ha optado por diseñar una aproximación teórica y práctica a la asignatura Procesos de Comunicación en Publicidad, Relaciones Públicas y Audiovisual que permita una reflexión crítica sobre esos tres ámbitos y que por tanto pueda ser de utilidad para los estudiantes de los primeros cursos de los distintos grados en comunicación que cuentan en sus planes de estudio con asignaturas de introducción a los ámbitos abordados en la asignatura. La asignatura de Procesos de Comunicación en Publicidad, Relaciones Públicas y Audiovisual pretende por tanto que el alumno comprenda el funcionamiento de la publicidad, de las relaciones públicas y de la comunicación audiovisual. El temario aborda el proceso comunicacional en las tres áreas haciendo hincapié en cuatro aspectos principales. Primero se realiza una aproximación a cada concepto analizando sus características más relevantes. Después se explican los principales sujetos implicados en el proceso comunicacional. Se continúa con el análisis del lenguaje específico de cada disciplina y se finaliza con el proceso de la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación audiovisual. De esta manera se pretende que el alumno del grado en periodismo sea capaz de conocer en profundidad el proceso comunicacional de las demás disciplinas de las ciencias de la comunicación.